Ya comenzaron las grabaciones de la nueva telenovela Vino el Amor, y nosotros les tenemos aquí, ¿quién va a fumar? Formar parte del elenco, ¡fumar! ¡Sácalo, ya! ¡Sácalo, wey! Luego de haber iniciado sus grabaciones de manera cautelosa, hoy te presentamos a parte del elenco de la telenovela Vino el Amor, la nueva producción de José Alberto Castro. La historia de Amor, Dolor y Esperanza está encabezada por Gabriel Soto, quien asegura tener un gran reto. Es un personaje, yo creo que de los más difíciles que he hecho en toda mi carrera. Un personaje con muchos matices, un personaje enojado ante la vida hasta cierto punto. Tras el éxito de su personaje en la telenovela Pasión y Poder, Irina Baeva tiene a sus manos su primer protagónico. Muy contenta de ser parte de este proyecto, que creo que tenemos una gran historia en nuestras manos. Como antagonista, Raúl Coronado llenará de frescura y energía a la pantalla chica. Cuando me dieron la noticia, de verdad, yo agradecidísimo con el podcast, de verdad. Un duelo de primeras actrices estará conformado por Hacela Robinson y Cintia Clipo. Estoy muy contenta, de todas maneras los personajes no sabemos bien a bien quién es el bueno y quién es el malo, como siempre las villanas, ¿no? Que luego las pobres villanas son las que acaban sufriendo más. La juventud estará presente con las actuaciones de Sofía Castro y José Eduardo Derbez. Es un proyecto muy especial para mí y también es un reto muy importante porque es la primera vez que trabajo con mi papá en forma ya seria y formal. A la primera vez que le conté fue a mi mamá, siempre es a la primera vez que le cuento casi todo, así casi todo, no, no todo. Sí, creo que estaba más emocionada que yo. Para hoy, Grace Medina.